Luego de que algunos militantes de Morena en Quintana Roo solicitaron la destitución de José Luis Pech Vargas como delegado estatal la noche del martes, al menos una docena de coordinadores territoriales decidieron inhabilitarlo por considerarlo desleal. Pero ni tardo ni perezoso Pech negó a través de un comunicado que existía una revuelta en su contra y aseguró que el partido trabaja y avanza en el estado con más de 2 mil comités que representan a más de 16 mil afiliados y casi 100 coordinadores territoriales en todo el estado. Aclaró que aquellos que han manifestado su inconformidad con declaraciones mediáticas solo son seis coordinadores de Cancún algunos militantes ofendidos por las decisiones de la Comisión Nacional de Elecciones y un puñado de infiltrados oportunistas que buscan desprestigiar al partido. Dijo que Morena ha decidido incorporar a nuevos actores políticos como una medida que busca fortalecer la estructura electoral que se necesita para 2018 y admitió que en el grupo de los disidentes hay tres tipos, los que realmente están ofendidos por la llegada de nuevos actores políticos y lamentan las decisiones que se han tomado a nivel nacional, otros que hoy disfrutan algún cargo político y sienten que sus oportunidades de repetir disminuyen con la llegada de nuevas figuras y finalmente algunos infiltrados que solo buscan desprestigiar y desestabilizar a Morena. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!